¡Qué rollo con el pollo! Bienvenido a este Face to Face VIP. Damas y caballeros, señoras y señoritas, compitas peligrosos y comadres coquetonas, prepárate porque en esta ocasión tenemos aquí conectados a un compita peligroso que más a las damas coquetonas. No, no, que otro combo también, de repente. Se le van a caer los chones. Chutillo, también está Chutillo aquí. I'm right here. Hey, yeah. Yo soy el invitado especial. Yo soy el invitado especial. No, espérate por eso. What? What? Tú ya estás casado. No, no, tú no estás casado, ¿verdad? No, no. No, ¿está comprometido? Maybe. Maybe. Puede ser. Esperaste, compita. Está viniendo con Tokio Honda Kawasaki. With everything. Con todo. With everything. Lo escuchas aquí en la Z. Obviamente. Un trancazote que vino y ya entró en los primeros 10 lugares del género mexicano en los lugares de popularidad. A poco. De trancazotes. Y quiso platicar con nosotros. Because we're also in top 10 de los más odiados. Can you believe it? Why would you say that? Why would you say that? Número uno aquí en los Tintato estamos diciendo. It's true. We are. We are. We are. We are number one. Hey. OK. Damas y caballeros. Yeah. Ahora sí. 107.1 la Z te presenta nada más y nada menos que a este artista de neta que está dando con tubo. Viniendo con tubo. Ajá. Nada más y nada menos que. Yeah. Adal Loreto. Bienvenido Adal Loreto. Oye, es aquí curándome con la presentación, pero muy, muy, muy bien. Aquí andamos. ¿Cómo estás? Muy bien. Se trata de inspirar. Estamos bien mi conejo. Estamos muy bien. Contentos, como dices, por estos primeros lugares que la gente nos regala al final de cuentas y echándole muchas, muchas, muchas ganas a la vida, a la música, a los sueños. Pero bien, bien, bien. Gracias a Dios. Oye, viene esto así que rompiendo mandarina y gajos por todos lados con este nuevo, esa nueva canción. Entérate. Qué rollo con eso. Yo cuando la primera que la escuché me quedé y dije, oh, my, gatos, va a venir con todo este compita. Qué rollo. Oye, cómo, cómo, cómo surgió esto. Fíjate que le, o sea, decidimos aventarnos con todo desde el principio. Cuando lanzamos la canción, dijimos, ¿qué? O sea, ¿qué le damos? No, pues, si le vamos a dar, vamos a darle con todo. Porque a medias nada, ¿no? A medias no funciona nada. A medias, este, las cosas quedan tibias. Y hablando en todos los aspectos, ¿eh? Amor, amistad, en el trabajo, en la pasión, o sea, en todo lo que te gusta hacer. Si haces las cosas a medias, no funciona. Entonces, dijimos, todo el equipo de United Record Label, vamos a ir con todo. Entonces, obviamente, sabiendo que nos íbamos a enfrentar a muchísimas cosas, o sea, estamos enfrentándonos a monstruos de la industria, a las disqueras más grandes, más enormes, ¿no? Y nos dijimos, pues, todo puede pasar, ¿no? Sin embargo, nos fuimos, nos fuimos, nos fuimos, nos fuimos, nos fuimos, nos fuimos como partido de fútbol, caray, ¿no? Esquivando, 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 y bolas, bol, ¿no? Metimos un golazo. Y eso tiene que ver mucho con la aceptación que tuvimos de parte del público, ¿no? Porque, obviamente, nosotros proponemos un concepto, proponemos una canción, pero al final de cuentas, la gente es la que la acepta o no. Y en este caso, pues, sí la aceptó muy bien. Y estamos muy contentos, mi colega. Qué obo, papá, ¿eh? That's amazing. Oye, cuéntanos un poquito, ¿en qué te inspiras tú? ¿Cuáles son aquellos ídolos musicales, aquellos compositores, aquellos músicos en general que te inspiran a ti a decir, oye, pues, si él lo puede hacer, yo también? Porque así como nosotros, los compitas, pequeños, humildes, nos inspiramos con tu look, con tu estilo, con tu música, yo quiero saber, ¿quién te inspira a ti? Bueno, tengo mucha gente que me inspira, ¿no? Algunos no son famosos, déjame te digo, ¿no? O sea, algunos son amigos de mi infancia, a los cuales les aprendí, digamos, la pasión por cantar o por tocar algún instrumento, ¿no? En cuanto a gente famosa, en cuanto a ya ídolos de la música consagrados, te puedo decir que influencias, pues, mucho Vicente Fernández. Porque verlo en concierto, yo no sé si les tocó la experiencia, espero que sí, de verlo en un concierto. Y cómo, de qué manera tan fácil, o sea, se veía muy fácil todo lo que hacía, ¿no? Sin embargo, estoy seguro que debe requerir de un gran esfuerzo, ¿no? El pararse en un escenario o chutarse todo el trabajo antes de pararse en un escenario. Y que la gente le aplauda y que grite con una sola nota que él cante de una canción. O sea, ya tiene el público eufórico. Esa para mí fue una gran inspiración. Entonces, yo cada que estaba en una ciudad donde había concierto de Vicente Fernández, ahí estaba, ¿no? Por lo que me causaba, ¿no? Porque aparte me daba muchísimo gusto, se me enchinaba la piel cada que lo veía en un escenario y que la gente le aplaudía, le gritaba, le coreaba sus canciones. Esa era definitivamente una gran inspiración para mí en cuanto a música y conciertos. Qué óvole. Oye, sí, una eminencia de la música regional mexicana, don Vicente Fernández. Pero también nos enteramos que te apadrinaron una de las mejores bandas, la más taquillera en estos momentos, banda MS. ¿Qué se siente de que dices tú? O sea, entraste con el pie derecho, así como que, órale, este compa viene con Tokio. Mira, es una gran responsabilidad decir que ellos son mis padrinos, ¿no? Porque es la banda MS, como tú lo dices, una gran eminencia. Que, por cierto, ver sus conciertos es también comparado con la experiencia que te acabo de platicar de Vicente Fernández. Porque todas sus canciones, una tras otra, las escuchas, las escuchas en un concierto y el público eufórico igual, ¿no? Entonces, para mí, pues un gran honor y también una gran responsabilidad. Porque no les puedo quedar a deber, ¿no? Ni a la banda MS, ni al público al que me presentó la banda MS, ¿no? Porque que una institución como esa le diga a su público, oigan, público querido, aquí les encargamos este artista también. Yo tengo que estar en el mismo estándar de esta organización, como la banda MS, ¿no? Y, ¿sabes? Yo creo que ellos sin saber que lo mío realmente era serio, que lo que yo sí lo apasiono, o sea, todo este trabajo, toda esta, la música, la cantada y todo eso. Me dijeron que sí, y a lo mejor pudo haber sido por compromiso, ¿no? Porque, pues ya veníamos con una amistad de hace años, ya los conocía desde hace años. Cada que venían a la ciudad donde yo estaba, nos juntábamos y platicábamos y cotorreábamos muy a gusto. Yo fui a lo mejor también parte de ese crecimiento de la banda MS. Entonces, cuando ellos ya estaban súper famosos, yo me animé y les dije, oiga, muchachos, pues ahora me toca lanzarme a mí, entonces quería saber si ustedes me apadrinan, ¿no? Claro que sí, o sea, nunca me habían oído cantar ellos, ¿no? No, hombre. Claro que sí, no, yo... Neta, nunca me habían oído cantar ellos, ¿no? Entonces, pero sí, sí, claro, te apadrinamos, y es más, para hacerlo oficial, te vamos a invitar a cantar al escenario. Me invitan a cantar al escenario y pues sí, o sea, el público de ellos, siento que me recibió de una manera muy bonita. De hecho, por ahí hay un video en mis redes sociales para que los que estén curioseando, que tengan curiosidad, lo vayan y lo busquen en mis plataformas, mis redes sociales, perdón, como Adal Loreto, ahí van a encontrar un pequeño videíto de cuando me invitaron ellos a cantar al escenario y que fue que hicieron oficial ese apadrinamiento. Yo pienso que es algo súper padre tener a alguien como la MS y platicando sobre ellos. Ellos recientemente hicieron una colaboración inesperada con el tremendo Snoop Dogg. Yo quiero saber, ¿cuál de estos artistas raros que tú dices no estamos en el mismo género, ni hablamos el mismo lenguaje, con qué artista, así cualquier artista te gustaría colaborar a ti? Me encanta cómo transformaste esa pregunta que siempre nos hacen, ¿no? Porque, ¿con quién te gustaría hacer un dueto? Y yo digo, ay, joder, pues ¿con quién? Pero hacer un dueto con alguien que no sea de mi mismo género, y a lo mejor como lo hizo la banda MS, está muy interesante. Me gustaría posiblemente, ay, joder, esto sería como que lo acabo de pensar y digo, pero, híjole, estaría muy padre hacer un dueto con Michael Bublé, por ejemplo. ¡Oh, my goodness! Se atrevió en Romanticona casi, órale. No, wait, entonces la pregunta aquí sería, ¿te traes a Michael Bublé para que cante banda o tú te avientas Big Band Jazz? ¿Cuál sería? Me encantaría ser, fíjate lo que son las cosas, me encantaría ser un Big Band regional mexicano. ¡Vamos, caro! Oye, vienes con todo, oye, vienes pensando ya lo grande, no andas así como que, ¡pum! ¡Amonosca! Oye, el cielo es el límite. Y poner a Michael Bublé a que cante con la tuba y los instrumentos originales de la banda sinaloense, pero con un sonido Big Band Jazz, ¿no? Eso sí estaría de neta. Oye, si Los Ángeles Azules lo hicieron con una orquesta sinfónica de México, ¿por qué no? ¿Por qué no? Que al cabo el Big Band ya tiene la mayoría de los instrumentos que uno usa en banda. Oye, fíjate, hay que irle pensando porque yo digo que sería un exitazo, imagínate los dos mundos unirse. Uno nunca sabe, ¿no? Entonces vamos a hacer que suceda, porque uno propone, pero también tiene que hacer que suceda las cosas. Claro, claro, claro. Vamos a proponerlo y hacer que suceda. Así es que compártanle el video que compartan para que todo el mundo pueda enterarse. Y también igual puede llegar a la plataforma de Michael Bublé. De Michael Bublé, ya tenemos que decirle. Pues aquí llegue, así ha surgido. He escuchado de muchas cosas que han surgido en las redes sociales que otros artistas dicen, mira, este artista quiere colaborar conmigo. A ver, vamos a contactarlo. ¿Por qué no? ¿No? Oye, sería todo un suceso, ¿no? Pero bueno, vamos a dejar que el universo, que Dios haga lo suyo, ¿no? Amén. Pero sí, compartan, compartan mucho para que de repente a lo mejor lo pueda llegar a ver y que diga, a ver, vamos a ver de qué se trata esto. Claro, claro, claro. Oye, ¿qué más estás preparando para toda la audiencia? Estamos preparando, acabamos de grabar el viernes pasado cuatro videos nuevos que vamos a estarles compartiendo ahí a la gente en nuestras plataformas, especialmente en YouTube. Estamos planeando ya la estrategia para lanzar el nuevo sencillo que le va a dar continuidad a Entérate. Estamos, yo creo que a un par de semanas, tres semanas quizás, de lanzar el nuevo sencillo. Pero tenemos que hacer el trabajo de logística y todas esas cosas, ¿no? Este, posiblemente hagamos una gira de promoción por México, que también nos está yendo bastante bien con el tema en México. Entonces, estamos terminando lo que son las, la promoción vía, ya sabes, Zoom, porque ahora pues es muy complicado hacerla en persona. Pero vamos a visitar un par de lugares y televisoras en México también para terminar esta promoción de Entérate y ya darle paso al nuevo sencillo. ¿Qué hubo, papá, eh? Y no, aparte de tus propios éxitos, de tus propios trancazos, yo sé que tú también eres muy fanático de hacer covers. Recientemente hiciste el cover para YouTube y para tus redes sociales del trancazote de Selena. Sí, una vez. ¿Qué otro cover te gustaría hacer o qué otro cover ya tienes en mente o estás cocinando para compartir con nosotros? Eh, fíjate que a mí me gusta mucho la música Tex-Mex, ¿eh? O sea, yo soy fanático de la mafia, de la firma, de Palomino, de Selena, ni se diga, ¿no? Este, de repente también a veces me encuentro escuchando a Lero Joe y la familia, por ejemplo, Piedra Estudillo, Piedra Estudillo y este, Bobby Pulido. Entonces, me gustaría hacer muchos covers de ese, de ese, de este género, especialmente como de Bobby Pulido, de Cumbia Kings, inclusive estamos viendo algunos, algunas, algunas, este, canciones que podemos, podríamos hacer como, como covers, porque, o sea, la banda en este momento, cuando, cuando yo te dije que estaría interesante hacer un Big Band regional mexicano, es porque ya venimos, ya venimos como que preparando por ahí, ¿no? Entonces, la banda que yo tengo en este momento se asemeja o se asimila mucho a un Big Band regional mexicano, ¿no? O sea, manejamos todo lo que es el brass, los metales, este, manejamos el, el acordeón, los teclados, de repente, ¿no? Este, los coristas, que también es muy inusual que en un regional mexicano tenga, tenga un, tengan coristas, ¿no? Excepto Pancho Barraza, que es el rey de los escenarios, que tiene todo y suena fenomenal. Pero entonces, este, podemos hacer adaptaciones y covers de muchísimos géneros, ¿no? Incluyendo el, el, el Tex-Mex. Entonces, queremos hacer algo, algo ahí con música de Bobby Pulido, de, este, de, de Palominos, quizá, ¿no? Este, Intocable también nos gusta mucho. Entonces, vamos a, vamos a ver qué canciones salen de ahí. ¿Qué hubo, papá, papá, que veas, eh? Vienen muchas sorpresas. Entonces, la pregunta ahorita, yo me imagino, de muchas morritas, mi estimado Adán Loreto. ¿Soltero, casado, divorciado, dejado? ¿Qué, güeyes? ¿Cuál es tu situación, este, sentimental en esos momentos? Ya sabes, las morritas, ya, las tamales que las estoy mirando. A ver, conejo, pregúntale, yo quiero saber si tengo una oportunidad. En este momento estoy soltero. ¡A busca! No hubieras dicho eso, ahorita te van a caer un montón de solicitudes, vas a ver. ¡Hijo de la, güeya! Soltero. Sí, es malo. Cero anillo. ¡Qué óvole! ¡Qué óvole! No sé ni dónde se pone. En cuál se pone, en la derecha o en la izquierda. Y tu prospecto de la mujer perfecta para Adán Loreto. ¿Cómo te gustan? Güeras, altas, chaparritas. ¿Cómo? El físico es lo de menos cuando hay química, ¿no? Ajá. Y te lo digo honestamente. O sea, la verdad, no te lo estoy diciendo a los dientes para afuera. Yo siento que enamorarse del alma de la persona, del ser, es lo más interesante porque démonos cuenta que la gente bonita con los años envejece igual que todos, ¿no? Se acaba la belleza. Y entonces, si te enamoraste de la belleza física de una persona, ¿qué va a pasar cuando ya no la tenga? O sea, te vas a desenamorar. Por eso lo más importante es enamorarse del alma, del interior de la persona para que, a pesar de las arrugas, a pesar de las canas, a pesar de que se nos caiga el pelo, lo que sea, sigamos amando a esa persona. Entonces, para mí, la mujer ideal para poder amar es la que es auténtica, la que es feliz, porque es muy importante ser feliz, la que se quiere, la que es inteligente, la que le gusta leer, la que le gusta investigar, la que tiene excelente sentido del humor. Esa es la mujer ideal. Qué obede, chicas. Apúntele bien, ¿eh? Apúntele bien. No quiero fallas porque de repente llegamos ahí. Ay, es que me dijo que no. Ahí está. Qué obede. Oye, Adal, antes de despedirnos, sabemos que tienes una agenda llena. Ahorita andas manejando a todo lo que da todas estas conversaciones vía Zoom con las diferentes televisoras, con las diferentes radios, hazme un favor. Ya creo que el tema principal de todo esto no nada más son tus trancasos, sino que la Z tiene que hacer pasar esta colaboración histórica con Adal y Michael Bublé. Entonces, a mí me gustaría, si te puedes aventar un pedacito de cualquier canción de Michael Bublé y luego una transición con tu trancazo más reciente, por favor, no nada más para conquistar a todas las damas, sino también para conquistar a Michael Bublé, que sabemos que entiende español, ya que tiene una esposa española argentina. Algo así. Sí. Entonces, por favor. Tiene una esposa argentina. Correcto. Por favor, el espacio es tuyo. Arránquese de ahí. Vamos a ver, dice, la canción más, yo creo que más, este, o la que por lo menos más me ocasiona cosas a mí es la de, la de, la de Home. Vamos a ver. A ver. Este, y dice, dice algo así. Let me go home. I'm just too far from where you are. I wanna come home. Algo así va. ¿Qué hubo, papá, eh? Luego, transicionada, transicionada con Entérate. Entérate, he te sacado de mi vida. Entérate, entérate, que ya se reviejas heridas, aquellas que dejaste en mi corazón. Y luego, let me go home. I'm just too far from where you are. I wanna come home. ¡Ea! Gracias. Adán Loreto. Con la voz fría, imagínate. Estás nochado, desvelado, imagínate. Gracias. No, hombre, la verdad, esta es tu casa. Un placer que nos hayas dejado estar contigo. La verdad, de conocerte, de que la gente esté más cerca de ti. Tus redes sociales para que te sigan y te sigan apoyando. Adán Loreto en todas las redes sociales, así como se escucha, sin espacios. Adán Loreto. Y en las plataformas, igual, Adán Loreto. Ahí para que escuchen las canciones nuevas que estamos preparando. Estamos haciendo un sertanejo muy padre, que es como música brasileña, con Big Band Regional Mexicano. Bueno, justamente, y va a estar disponible ya pronto en mi canal de YouTube, este cover que hicimos de Gustavo Lima. ¿Se acuerdan de Gustavo Lima? Obviamente, sí, sí, sí. El de... Bueno, él tiene una canción hermosa que se llama Apelido Cariñoso, ¿no? Que nosotros hicimos la adaptación al español y estamos a punto de lanzarla ya en unas, una o dos semanas. Vamos a estarla lanzando ahí en plataformas digitales para que la escuchen, ojalá que les guste. Que obule, te digo, si vienes con todo, international, baby. I know, no tiene frontera, no tiene barrera, anda con todo. Y dice, amor, no es un secreto entre nosotros. Y mi ruptura está muy reciente. Y tú estás removiendo lo que ella me dejó. Tengo ese sentimiento muy presente. Insiste en desordenar mi mente. Podré corresponderte, pero todavía no. ¿Qué hubo, papá? Hola, Loreto, muchas gracias. Excitazos, la verdad enorme. Vas a ver que te estaremos viendo muy pronto. Llegaste a los primeros 10 lugares, vas a subir hasta el primero, te lo aseguro. Con ese talento que tienes, te va a ir primero a Dios. Mi conejo. Al 100. Langa, muchas gracias. Gracias por su espacio, gracias a su público querido. Que la sigan pasando muy bien y sigan gozando la vida. Sigan siendo felices. Que las circunstancias no dicten de qué manera nos tenemos que sentir. Yo sé que la cosa está complicada, está delicada allá afuera. Sin embargo, tenemos todos la capacidad de decir, esto no dicta cómo me tengo que sentir yo. Yo soy feliz y créanme que con el paso del tiempo ejercitamos esa parte del interior nuestra de la felicidad, de la hormona de la felicidad, que cuando menos acordemos todos los días vamos a estar viviendo de manera plena. Eso. Adiós, Loreto, muchas gracias. Gracias, ya sabes. Este Face to Face VIP aquí con tus compitos de 107.1 a la Z, la radio de neta. Descarga gratis o actualiza la aplicación de 107.1 a la Z y llévanos contigo.